Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con Helmut Marko porque como él dice acá, Lewis Hamilton estará pensando en que debería haberse retirado bueno, como sabemos el dirigente austriaco bromea ante una posible retirada del piloto inglés, heptacampeón mundial luego de haber sido doblado por su antiguo contrincante por el campeonato del año anterior o sea Max Verstappen en el reciente gran premio Emilia Romagna y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Helmut Marko bromeó con el actual estado del equipo Mercedes-Benz y le lanzó una puya a Lewis Hamilton la rivalidad entre el equipo austriaco y el conjunto alemán fue protagonista de la reciente temporada 2021 y a pesar de que Mercedes no esté en la lucha en este inicio de año, Helmut Marko no desaprovechó la ocasión Lewis Hamilton quedó en la decimocuarta plaza en el reciente gran premio Emilia Romagna luego de ver si incapaz de superar al francés Pierre Gasly, descudiría al Fatauri durante toda la competencia esto hizo que Hamilton llegase a ser doblado por su rival por el campeonato hace escasos 5 meses o sea, el holandés Max Verstappen y bueno, Helmut Marko no desaprovechó este momento bajón y bromeó con que quizá el séptuple campeón mundial británico estará ahora pensando en la retirada los rumores acerca de su posible retiro luego de la finalización de la reciente temporada o sea, 2021 no cesaron hasta que fue oficial que también seguiría en la Fórmula 1 bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Helmut Marko quiero decir, nosotros le doblamos, quizá esté pensando en que debería haberse retirado el año pasado bueno, como sabemos, Red Bull no comenzó de la mejor forma posible esta actual temporada 2022 con varios fallos y perdiendo valiosos puntos que los separaban de escudería Ferrari en el campeonato mundial sin embargo, gracias a su primer 1-2 de la actual temporada y a los puntos en la clasificación Sprint Red Bull está a tan solo 11 puntos de escudería Ferrari en la clasificación de constructores mientras que en la de pilotos el neandés Max Verstappen a 27 puntos del monigasco Charles Leclerc bueno, esto fue lo que aseguró el mismísimo Helmut Marko era muy importante esta carrera tras los problemas en Bahrein y Australia un doblete, el último que logramos fue en Malasia en 2016 así que ya era hora esto demuestra que somos competitivos y que estamos ahí Max perdió 18 puntos dos veces así que estaría por delante con facilidad pero hay muchas carreras por delante sabemos que tenemos un paquete fuerte el campeonato será muy emocionante ojalá no se decía la última carrera como el año pasado si ponemos presión de verdad Ferrari comete errores pero hay una amistad muy deportiva entre nosotros y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao